bueno pues un fin de semana más nos encontramos en las instalaciones de motolan aragón porque este pinlane y estos boxes que ahora mismo guardan silencio van a retomar la actividad durante este fin de semana y es que coincidiendo con el primer fin de semana del mes de septiembre se celebra aquí el trofeo aniversario la 19ª edición de trofeo velocidad motolan aragón en este caso se juntan motociclismo con automovilismo y de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos en este caso con jesús vaquero el presidente del real auto del circuito guadalope antes de hablar con él que decir que el fin de semana el sábado y domingo vamos a poder disfrutar de un total de nueve carreras el sábado por la tarde tendremos cuatro el resto de motos el sábado y el domingo de motos y automovilismo como decimos en la materia del domingo vamos a conocer un poquito más a fondo este trofeo aniversario jesús que tal muy buenas hola muy buenas bueno un año más primer fin de semana septiembre y no puede faltar a la cita si cita tradicional por la inauguración que tuvo en su momento de este circuito velocidad de motor aragón y también por cita tradicional que tenemos en el circuito urbano que normalmente se corría siempre se también en torno a ese fin de semana por tanto es una doble efeméride bueno además es muy bonito unir en este caso automovilismo y motociclismo si ya ya no es una novedad pero es algo atractivo de hecho bueno pues antes no se hacía prácticamente ningún sitio y ahora se ha copiado con otro circuito que también unifica carreras de los de las dos modalidades pienso que es un táctico también para el aficionado tener la oportunidad de ver todo en un fin de semana y también bueno pues la verdad que es un motivo importante de poder unir a todo el mundo por esa celebración que conlleva este este aniversario el aniversario siempre el motivo no recordando años pretéritos sí porque abajo tenemos también algún clásico nos permite recordar lo que fueron las carreras en el circuito urbano lógicamente y nos permite también vivir ese momento especial que tuvimos también la oportunidad de disfrutar todo el mundo cuando se puso en marcha este circuito la ciudad de motor aragón una instalación de este nivel desde lo que también fue motivo de orgullo en su momento y lógicamente pues queremos que esto vaya pasando que vayamos subando nuevas ediciones y nuevos aniversarios bueno nos centramos sobre todo en el automovilismo vamos a tener dos carreras en la matinal casi ya comienzo del tarde del domingo en qué va a consistir quién va a participar qué vehículos van a poder ver rodar sobre el trazado de motor van a tener un poco de variedad como decía tendremos clásicos tenemos coches más modernos lógicamente va a ser la segunda prueba del campeonato aragón de velocidad la primera se celebró en valencia como novedad de este año volvemos un poco orígenes en ese aspecto y va a ser la primera que se celebre aquí en este circuito de motorland yo creo que va a haber una carrera interesante tenemos de momento de la participación está en torno a 20 a 20 pilotos y bueno creo que tenemos ahí pilotos de gran nivel están los propios aragoneses con un buen número porque ha ido creciendo un poquito este año respecto a años anteriores y también nos acompañan pues pilotos llegados de tierras madrileñas especialmente que hacen poco que se conoce esa cifra de participantes lógicamente vamos a yo creo que disfruta de una buena carrera también tenemos vehículos de bastante calidad yo creo que los aspirantes y principales a la victoria van a ser los sea de león entre ellos la de sánchez que pueden ser uno de los pilotos aspirantes a conseguir la victoria y desde luego que también la parte de clásicos pues tenemos ahí piezas importantes solo bonitas de ver y también por supuesto pues son máquinas que igual corren que tienen un buen nivel y yo creo que en este caso pues bueno los porches son los que se van a llevar el gato al agua previsiblemente y entre ellos es favorito uno también de los pilotos de la zona bueno pues con un porche 911 muy potente como luis lópez que se presenta como uno de nuestros favoritos a llevarse la victoria final concretamente las dos carreras de coches a qué hora van a ser el domingo nos vamos hacia el final de la jornada a las 16.45 si mal no recuerdo está prevista la última de las carreras en la que pondrá el colofón a toda la jornada porque cerramos con coches y la anterior está prevista a las 14.45 en torno a su horario si no hay cambios de última hora en cuanto al horario previsto inicialmente y bueno como decimos es prácticamente el colofón a esa jornada que ha venido procedida de un buen número también de carreras de motos tanto en la tarde del sábado como en la del domingo nosotros arrancaremos por la mañana también con dos sesiones de entrenamientos entrenamientos libres también tendremos esa ya manga oficial digamos de entrenamientos para decidir los mejores tiempos que van a preparar las parrillas de salida de ambas carreras y como noto también destacar que en la tarde del sábado y también como colofón a la jornada del sábado hay otras tandas libres para los pilotos de 40 minutos de duración que va a ser la primera toma de contacto de cara a la carrera y van a aprovechar muchos de ellos bueno pues automovilismo y motociclismo buen momento para acercarse de nuevo este fin de semana a motorland tan solo recordar por ejemplo los horarios de las carreras de motos comenzarán en principio la primera del sábado a las 3 y 20 de la tarde será la copa bmv posteriormente clásicas copa onda y copa riejo y ya el domingo la actividad en cuanto a carreras se refiere arrancará a la una del mediodía del mediodía con la copa riejo luego el open 600 open 1000 y como hemos comentado entre ellos las dos pruebas de automovilismo Jesús gracias como siempre por acompañarnos que va a todo bien este fin de semana pues además de esta importante cita del mundo del motor aquí en motorland aragón también este fin de semana vamos a disfrutar de fútbol y de fútbol sala correctamente mañana sábado por la tarde al pabellón de la ciudad deportiva santa maría va a haber fútbol sala en este caso el inter sala al cañir bar la bodega va a disputar un partido pretemporada ante el mar de las matas casi casi partido de presentación del equipo al cañizano y en fútbol tras haber comenzado la pasado fin de semana la tercera división esta fin de semana arranca ya también la competición para los equipos de precedente y de primera regional en preferente tanto la al cañiz como en la andorra viajan fuera de sus localidades y el resto son equipos de primera regional cabe destacar el partido que se jugará el domingo en el colisa y alguien de josé roca se enfrentará el conjunto al colisano ante el calanda esto es todo tan solo desearles que pase un buen fin de semana deportivo nos vemos